China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, acordaron este lunes elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de asociación integral. Así lo afirmó el presidente chino, Xi Jinping, durante su intervención en una cumbre virtual para conmemorar el trigésimo aniversario entre los lazos entre Pekín y el bloque. El acuerdo llega a medio de tensiones geopolíticas en el mar de la China Meridional y tras el anuncio en septiembre del Pacto de Defensa AUKUS entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido para plantarle cara al gigante asiático en la región del Indo-Pacífico. El gobierno chino reclama cerca del 90% de este espacio marítimo, que es clave para el comercio internacional y potencialmente rico en recursos naturales y energéticos, frente a países como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei, Taiwán o Indonesia. Las disputas sobre el mar de la China Meridional son constantes y un punto de especial conflicto entre ASEAN y China. Durante la cumbre virtual, Xi se limitó a subrayar que hace falta esfuerzos conjuntos para salvaguardar la estabilidad en la zona. Por otra parte, el mandatario anunció la intención de contribuir con otros 5 millones de dólares al Fondo de Respuesta de la COVID-19 de la ASEAN, además de su disponibilidad para donar otras 150 millones de dosis de la vacuna a países del bloque.